Ok, entonces dejo con ustedes Canción Amarga. Canción Amarga 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 Ay, no es cierto que dirías como el viejo de Belén y que el seno de tu madre se secó de padecer, se secó de padecer. Ay, no es cierto que dirías como el viejo de Belén y que el seno de tu madre se secó de padecer. Ay, no es cierto que dirías como el viejo de Belén y que el seno de tu madre se secó de padecer. Ay, no es cierto que dirías como el viejo de Belén y que el seno de tu madre se secó de padecer. Ay, no es cierto que dirías como el viejo de Belén y que el seno de tu madre se secó se secó de padecer. Y que el seno de tu madre se secó de padecer. No es cierto que dirías como el viejo de Belén y que el seno de tu madre se secó de padecer. No es cierto que dirías como el viejo de Belén y que el seno de tu madre se secó de padecer. Y que el seno de tu madre se secó de padecer.